Martín Camilo, quien es el presidente de la Comisión Electoral para elegir a la nueva directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa Seccional San Francisco de Macorís, que se llevará a cabo este viernes, hizo un llamado a los miembros del gremio para que participen de forma activa. Están programadas para este viernes 2 de agosto, a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En esas elecciones se va a emitir el voto por la plancha nacional y a nivel local es una sola plancha, una plancha unitaria encabezada por Freddy Rodríguez. Hay una situación con los miembros de las instituciones y es que para este caso, las elecciones, los que no están al día con el pago de su cuota, se les cobra una gracia por el derecho al voto para que queden habilitados y puedan hacer derecho al voto de 50 pesos. Así que todos deben llevar los 50 pesos para que paguen en ese momento y entonces luego emiten el voto. En la Comisión Electoral la estamos encabezando junto a la compañera Katia Encarnación. Estaremos muy temprano ahí llevando a cabo este proceso donde esperamos que sea masiva la asistencia de cada uno de los miembros para que le den calor y muestren el interés por la institución. El también presidente del Colegio de Periodistas Seccional Duarte informó que las elecciones se llevarán a cabo a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el local del colegio en esta ciudad. Joanny Cordero, NTN, Su Noticiero Regional.